Hola queridos hermanos un saludo muy especial para todos ustedes hoy domingo día del señor domingo de cuaresma un día para nosotros practicar el arrepentimiento y el amor de Dios vamos a ver que nos regalan este domingo el evangelio en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que no perezca ninguno de los que creen en él sino que tengan vida eterna porque Dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se sabe salve por el palabra del señor sí mis queridos hermanos qué hermoso Jesús es verdaderamente la respuesta que necesitamos en nuestra vida la respuesta que necesitas tú necesito él es el centro por eso Jesús vemos que está en una conversación con Nicodemo y le dice lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto así tiene que ser elevado el hijo del hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna tanto amó a Dios al mundo que entregó su único hijo su único hijo mis queridos hermanos porque Dios no mandó su hijo al mundo para juzgar al mundo sino para que el mundo se salve a través de la figura de nuestro señor Jesucristo porque esto es verdaderamente el juicio consiste en esto que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla yo le pregunto a usted usted que prefiere las tinieblas o la luz que va a iluminar su vida y su corazón que Dios me lo bendiga porque estamos bendecidos encendidos a Navidad Victoria Feliz Domingo a Navidad Victoria Feliz Domingo